Solamente una vez Nada más Una vez nada más En mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino De mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce total Relunciación Y cuando ese milagro realiza El prodigio de amarse Hay campanas de fiesta Que cantan en el corazón Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total A la renunciación Y cuando ese milagro realiza El prodigio de amarse Hay campanas de fiesta Que canta El prodigio de amarse El prodigio de amarse El prodigio de amarse El poder de amarse Famba durmi, abracciatelo poco con te Ay, María María, quante sonno que perdí para ti Ay, María María, quante sonno que perdí para ti